Compadre Jorge Cantillo Ay, desde el día en que te fuiste, vivo llorando y pensando en ti Recuerdo que dijiste que me amabas pero no eras así Desde el día en que te fuiste, vivo llorando y pensando en ti Recuerdo que dijiste que me amabas pero no eras así Por eso vivo triste, ya nada me puede consolar Mi amor si no regresas, me puede matar esta soledad Por eso vivo triste, ya nada me puede consolar Mi amor si no regresas, me puede matar esta soledad Ay, porque así como te amo yo, más nadie te podrá querer Por eso te pido mujer, que vuelva y jure mi dolor Que vuelva y jure mi dolor, por eso te pido mujer Y en mi hija, Toño de la O, hombre de servicio ¡Ahí! Primos, José, Ineider y Milton Real Y bendecido por la Virgen del Carmen, Gustavo Martínez, el Bello ¡Voyos, Pertorosco! ¡Ay, hombre! Y los barrateros son Toño Ortiz Y Andrés ¡No! Los que nunca fallan ¡Ataña, ¿qué? ¡Ahí te manda tu tío! ¡Al Alberto Serván! ¡Ahí fue un mundo de mentiras lo que viví con esa mujer Decía que me quería, pero cambió de parecer Se fue y me dejó solo, sin darme ninguna explicación Y por eso es que lloro, me estoy consumiendo en el dolor Se fue y me dejó solo, sin darme ninguna explicación Y por eso es que lloro, me estoy consumiendo en el dolor Pero me recuperaré Porque soy hombre de valor Si tú no regresas, mi amor Voy a buscarme otro querer Voy a buscarme otro querer Si tú no regresas, mi amor Y saía Y Jerónimo III Los hermanos que se quieren